Amigos universitarios, buen día. Tenemos de invitada a una gran, gran atleta, antes que nada es trabajadora de la universidad, ya está por jubilarse, pero una gran amiga, gran atleta comprometida con el deporte en general. Ella es Patti Dauna. Patti, bienvenida. Patti, me gustaría que nos invitaras a decirnos qué es para ti el deporte. Gracias, Omar, por la invitación. El deporte es la esencia de las personas para mantenerse 100% saludables. Algún día van a adivinar mi edad, pero los invito a ese reto. El deporte te regala disciplina, te regala salud, tantas, tantas cosas que nos da el deporte que tenemos que estar siempre activos físicamente, ya sea para, no necesariamente para competir, sino para mantenernos activos. Ahora tuvimos un problema con este asunto de la pandemia y bueno, no me negarás, ni el público lo negará, que todas aquellas personas que de cierta manera estamos activas físicamente, estuvimos menos vulnerables al deporte. Hay excepciones, claro que hay excepciones, pero sin embargo los invito a todos, a todos los universitarios, a todo el público en general, a todo el mundo, a que nunca dejen de creer en sí mismos y creer en que pueden lograr una caminata de 5 kilómetros, 10 kilómetros, un maratón, un triatlón, montar bicicleta por 5 horas, 7 horas, Omar, que es lo que nos gusta. Los invito siempre a que estén activos físicamente. Patti, desde el platico, es ciclista, es corredora, es trabajadora y es triatleta alpinista. Y ya nada más le falta, no sé, correr todo el mundo. Ya te contaré. Ya, ya te contarás. Patti, un ejemplo a seguir de la universidad, muy pocos la conocen, espero que algún día tengan la posibilidad de verla, platicar con ella. Patti, agradecerte estos más de 28 años, ya te vas a jubilar, pero tuviste más tiempo, ligados al deporte, ligados al trabajo. Patti, me gustaría que invitaras a la comunidad universitaria a estas locuras que llamas vida. Efectivamente, este, mi mami me dice, hija, es que estás loca. No importa que les digan locos, ¿no? Por levantarse a las 5 de la mañana acá como el compañero, este, por no desvelarse, por dejar ir a las fiestas. Se puede hacer de todo, ¿eh? De manera ordenada lo pueden hacer, tener vida social, este, pero también practicar deporte, como les digo. Puede ser de una forma amateur solamente por matar el tiempo, porque hay muchos casos que así lo hacen, ¿no? Matar el tiempo, pedalear 5 kilómetros, 20, 50, 120, correr, este, ir al parque, invitar a sus niños en el carrito. Ah, es que no puedo ir a caminar porque tengo mi bebé. Compra una carriola y llévese a su bebé, o sea, no tienen por qué abandonar a los hijos, ni a los maridos, ni viceversa. Siempre los invito a que hagan deporte universitarios, este, nuestra infraestructura deportiva. Hay que aprovechar lo que tenemos, este, darle uso. Hoy por hoy las redes sociales, este, los espacios, podemos hacer uso de ellos de una forma correcta, este, y positiva para nosotros. Este, aprovechemos estos espacios y sigámoslo haciendo. Lo dijo Patti, lo ves, yo es muy joven todavía, pero el deporte te mantiene, te mantiene estable, física, emocionalmente. Sí, mentalmente, que eso es lo más básico, era después de la pandemia. Sí, así es. Patti, agradecerte todos estos años como universitaria, termina tu vida laboral, pero sigue la vida deportiva de Patti. Sí, y me pongo a las órdenes de todos los universitarios, de público en general, ha habido gente que me consulta, que me hace preguntas. Los invito a que sigamos con esto de la alimentación, el ejercicio. En Facebook me encuentran como Patti de Andas, siempre la orden para todos ustedes. Patti de La Guas para el Mundo. Gracias. ¡Gracias!